Afirma No, me toqueaste Tres ¿Hay alguno tocado de esto? Si, dos Listo, venga Ganan los antiterroristas No, ese puto no No, me toquearon en la faca, bolero No pasa, yo creo que en la portita ¿Por qué se ha traído, bolu? Te toqueaste con las facas, yo no fui Bueno, arrancamos acá Ya saben todo que hacer, eh Escuchás, ya van a escuchar Shhh, shhhh, shhh, shhhh Vale, por favor, vale por el counter Imagina que diabos todos, bolu ¿Vale como le paso por ahá boludo y le planto en la cara? Voy a tener la... la UTP vos, gordo ¡Vale! Toma, no No, no, yo en serio porque yo ataba Ahí se me lateo acá Voy a ir latea, eh Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha Estamos acá, eh Para ahí voy, para, para, no pasa Para Toma, dale, dale, dale Disparad, vamos, vamos Conector 2 Disparad en la brecha Buda Buda, Buda, Buda No es el tío No es el tío Comprendido Perfecto Perfecto A ver Escuchame Vayan El loco Nahuel Y el loco Previa alta, amigo Previa alta, con ese 4 No es el tío Ya se va acá Tranqui, tranqui Todavía no, yo aviso No es el tío No es el tío Corran, corran, todo acá Disparad en la brecha Tome todo el mercado. Dale, dale, amigo. Están los tres acá. Hemos colocado una bomba. 5-7. Ahí viene. Están los dos más, creo. Están los dos terroristas. Perfecto. Escuchame. Uno que corra alta. Los otros cuatro. Dos Deto Buda. Dos Deto Conector. Corra, ¿no? Sí, detone. Disparad. Disparad en la brecha. Pásale, ma. Disparad en la brecha. Chica. Vuelve, ma mía. Me meto para un poquito. Ok. Hemos colocado una bomba. Yo veo a mercado. Disparad en la brecha. Los terror afirmativo. Bueno. Escuchen. Lateadito. Como en la primera. Dos CG Conector. Dos CG CT. Porque tú y yo CG1 CT. Un minuto. Uno más que vaya. Ya. Comprendido. Ya estamos. Se cierra si puede. Vamos, vamos. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Dale, pinta. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Hemos colocado una bomba. Hemos colocado una bomba. Disparad. Hemos colocado una bomba. Ahí se tímbe. Vamos a tímbe. Vamos a chicar. Están en contrabe, eh. A ver una peda, tío. El loco, el Goku, que baja en cuca Terminamos nada, eh ¡Vamos, vamos, vamos! Afirmativo Yo te bajo, bra, cubrimos, cubrimos la rampa Sí, 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 te curo Uno, conector Afirmativo Ahí estoy, man Ahí estoy, man El drone Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Perfecto No sé lo que estamos por hacer Jules, yo te, que no voy a marcar duda, amigo Ute de oa en cuca, yo me quedo alta Muere bien ¡Vamos, vamos, vamos! Disparazo en la brecha 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 Necesito refuerzos, necesito refuerzos Disparazo en la brecha Dante para más, eh Disparazo en la brecha 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 A ver, mercado Mi piel, tío Ganan los terroristas Choteo Bueno, por qué Manu Anda yo, jotea mi Yo te regale, boludo Muere na, la temo como se va a morirá Dos pipes, dos rampas Toma, ¿verdad? Tómalo en la brecha Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Volve, Manu Voy a sejear a CT Sejeo con el top Disparazo en la brecha 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 Che, se quiere que me jure ese T, boludo Dale, dale, dale Rampa, rampa Rota ¡Hemos colocado una bomba! Ah, blanca de medio, amigo Porra el león, que no guardes acá Disparazo en la brecha 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 Seguimos con el todo, ¿no? Seguimos con el todo, ¿no? Tienen una salida, ¿no? Tienen una salida, ¿no? ¡Pasen! 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 ¡Rampa, mío! ¡Fuera! 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 ¡Paniale, loco! ¡Te sigo! ¡Disparad en la brecha! ¡Disparad en la brecha! ¡Disparad en la brecha! ¡Disparad en la brecha! ¡Te tomo una maceradísima! ¡Miradme más, Juli! ¡Comprendido! A ver, no me dio, ¿eh? Necesit... ¡Hemos colocado una bomba! ¡Venga, me voy! ¡Ah! ¡Venga! 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 ¡Solio! ¡Ahhh! ¡Ay, machuato! ¡Tiene de fío este bobo! ¡Si! ¡La bomba ha sido desactivada! Estaba buscando el otro... ¡No quería matar a veces! ¿Es la primera de KUKA? ¡Que no! ¡Si, si, si! ¡Por qué no! Me tiraron toque del otro... ¡Me lo quiera! ¡Entonces yo vengo. ¡Se mató al besito! Dejámelo Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha ¿Dónde? Escucharon la valesa Disparad en la brecha Disparad en la brecha ¿Van a correr más? No me quiero regalar la culpa Va, he marcado Una P Disparad en la brecha Disparad en la brecha Necesito ¿Para que no miren, amigo? Ganan los terrenos Porque yo salto a plantar, amigo Vos pasate ahí Mío Te lateamos Te lateamos A A No No Ay, no, me dio Te malo, te malo Pasó la mano en la brecha Disparad en la brecha Mía Me burned... Disparad en la brecha Disparad en la brecha Dispararse a la marcha ¡Pum! ¡Pum! ¡Bloquead y cargad! ¡Vamos! 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 ¡Date a otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Disparace! ¡Disparace en la brecha! ¡Lo puse! ¿Dónde? El 7 está puesto. 7. Diga. Puesto. Disparace en la brecha. Disparace en la brecha. Disparace en la brecha. Está shuteando a mí el mongo este. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Dónde muere? ¡Ve! ¡Está libre! ¡Ve! ¡Hemos colocado una bomba! ¡Dos! Disparace en la brecha. Disparace en la brecha. ¡Está libre! que? ahí tenes esta libre la bomba ha sido desactivada si me acabo de decir si le acabamos el choque nada mas la bola que regrese ven esta aqui marile rea le ramos le me quedo escuchame? eh lateo me rampa me lateo aca y vuelvo 1 si se fue traje un tiro marcha dispararon eruption Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Que perdiño 37, 37 No, no colo No, no colo No, no colo No, no colo Y cada la risa se te ganaba Hemos colocado una bomba No No fue No fue nuestra feo Dejad que fuerte hijo de puta Yo no dije que fuiste de la coja de tu madre Que feo de mierda Como diciendo 77 cargo Si, olíate Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Conector 2 Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Morimo ah eh Enemigo localizado Afirmativo 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 Uno cuca Uno cuca Uno más aviado Fuera de ahí Va a estallar Sector despejado Sector despejado Sete, se te Disparazo en la brecha 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 Ya te ha ido el de pipo Ya te ha ido el de pipo A vos ya cabrón Pucho de tu madre Se quedan cubriendo amigo Yo ya canté, yo pasé con el toro Está bien loco, no se que te pasó de mi Amigo que no te pasé con el toro, boludo, te haciste yo Yo fui medio Yo fui medio Pero le canté antes de que te pase, boludo Está en pipe Ya lo ganamos, ya lo ganamos Son cuatro, boludo Si, no se que va a ser Cuando digas seguido, dale Está en 120 Ya va a dar el tiempo entonces Me despés Chico de puta Ahí Ahí entró Joder Ahí es Ahí entró Ahí entró el guachín ese si si y esta re caliente el problema es que esta no funcionado le pone noe a kagoku cual cosa esta llorando el server igual, en gameplay tambien le tiraron noe reciente en gameplay es que me acabas de hacer te toca todo ah el server ah ah seguro va que osete disparad en la brecha hemos colocado afirmativo disparad en la brecha disparad en la brecha hay una tetris dieピ disparada esa pipi y rampa concher que ¿Qué pasa es que comieron, rápido? Comieron a los 5 Los 5 nosotros Seguimos, seguimos Los 5 acá nada, eh Los 5 A ver todo el sonido A ver A ver Están todos Me llevo una acá Mira vos, se van todos para pimpe Ganan los terroristas Ya me No te cobre que guardan todo por ahí Vamos, vamos 4B Uno solo que quede nada, mira No te cobre que guardan todo ¿Dónde te cobre? Aquí hay eso Aquí hay eso Aquí hay eso Vamos, vamos, vamos Ufff Vuelta ¿No está ese 4 ahí? Si amigo Está borrido ese 4 Se vuelve Lo borrí, eh 130 Perfecto Listo Juli queda B Nosotros 4 ya sabemos Bueno, vamos, listo Voy en apoyo de vos Si, si Pate abajo Es un monitor, eh Es un pico loco Ni a No Miro Cuca Afirmativo Cuatro Pipe Enemigo localizado Me pasaron rampas Manu Estoy mirando rampas Estaba Tiene 4 Pipe tira Tiene 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 ¿Como es aquí? ¿Lo murió? Que mierda están mirando a mí ¿Como te quiero? Cállate los conectores, por culo Cállate los conectores Ya va Concha, es malo Qué juego Me voy a comer Bien, adelante Sí, sí, perra